Muy bien, seguiré tus manos, seguiré sufriendo, fue mi gran amor Amigos, les grito por favor, no quiero que te hagan recordar Poder, seguiré tus manos, seguiré sufriendo, fue mi gran amor Poder, seguiré tus manos, seguiré sufriendo, fue mi gran amor ¡Sí! ¡Y así se va por! ¡Vamos ahora! ¡Eso! 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 Acantamos una más, un chirrín Tomando cerveza, tomando licor ¡Sí! 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 Tomando cerveza, tomando licor ¡Eso! ¡Como dice! Yo te he conocido, mi gran amor Arriba, 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 arriba Malagradecido, me pagaste mal Me pagaste mal La cantamos, ahí dice Yo te he conocido, mi gran amor No son de las que romper Ya le agradecido Me pagaste mal Me pagaste mal ¡Ay, ay, ay, ay! Yo lo estoy tomando Dos cervecitos Para olvidar Ese maltrato Ese mal amor ¿Y dónde están los vasitos? ¿Dónde están las cervezas? Mi amigo Sirineo ¿Dónde están los vasitos? Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Baila y gusto ¡Eso! Solo estoy tomando Dos cervecitos Para olvidarme De esta mala vida ¿Cómo dice? Solo estoy tomando Dos cervecitos Para olvidarme Para olvidarme De tu mal cariño Una más Una más Se lo estoy tomando Dos cervecitos Una helada Una helada Una helada Una helada Y ahora 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 Solo estoy tomando Dos cervecitos Para olvidarme Para olvidarme De esta mala vida ¡Otra! Solo estoy tomando ¿Qué cosa? Dos cervecitos ¿Sí? Para que De esta mala vida De esta mala vida De esta mala vida